Un viaje en grupo de nueve días por los lugares turísticos más destacados de Vietnam. El país de norte a sur de la mano de un guía vital para descubrir los secretos de esta exótica tierra. La bahía de Jalón, desde luego, sería el primer tesoro del viaje. Y luego, pues, la zona de Hoi An, también, yo creo que es una cosa que va a impactar mucho a la gente, el pueblecito en sí. Y luego, bueno, pues a la gente siempre le gusta un poco el mecón en los mercados flotantes, es algo también muy atípico, ¿no? Y entonces, aquí en Europa y allí, bueno, pues, nos va a gustar mucho. Y luego, por supuesto, lo que era ver un poco in situ lo que era la guerrilla, ¿no? Allí, pues, cómo se movían por debajo de los túneles y demás, la zona de coche. Historia, exotismo y pasajes únicos en una ruta con importantes ventajas económicas. En estas jornadas informativas, los colegiados reciben toda la información detallada del viaje. Me encanta viajar y los viajes exuéticos me encantan, más que visitar ahí muchos monumentos y tal, me encantan. Yo estuve el año pasado con un grupo en octubre, con el grupo de economistas, y la verdad es que es un país espectacular, es increíble la cultura, la forma que tienen de vivir allí, la bahía de Jalón, que es espectacular. Hay que ir, por lo menos, una vez en la vida. Con vivencia y descubrimiento de una nueva cultura en un viaje que se realizará el próximo 3 de octubre.